curiosidades y más presenta leonardo aguilar sorprende a su papá al revelar que usa faja para que no se le suba el calzón en los últimos meses el cantante pepe aguilar ha estado en el ojo del huracán debido a su postura tras las críticas a su hija ángel aguilar y de que no llena los lugares donde se presenta pero lejos de ello el espectáculo que dan los aguilar es muy llamativo los cantantes de la dinastía aguilar en muchas ocasiones dan conciertos montados a caballos al estilo del señor antonio aguilar ya que es una representación de la música regional mexicana en una entrevista pepe aguilar habló al respecto antes de que se sube a los caballos y se pone abajo algo para verse mejor o sea como comentó el cantante haciendo referencia a su hijo leonardo aguilar una faja dijo el hermano de ángel aguilar rápidamente a lo que su papá pepe agregó dijo algo sorprendido y molesto ante su hijo leonardo le respondió a su padre claro que sí y es que pepe tras la respuesta de su hijo agregó la faja va desde los pies a no eso no es para ver mejor expuso nuevamente leonardo aguilar para que preguntó pepe aguilar algo molesto ya para que no se sube el calzón cuando estoy montando respondió el hermano de ángel aguilar haciendo reír a la conductora y es que hace unos días se viralizó un vídeo de leonardo aguilar donde parece que su papá lo regaña mientras están dando un concierto ya que cuando llegó el turno de leonardo aguilar para interpretar una canción junto a pepe su micrófono no estaba funcionando pero lo que no se habían dado cuenta es que leonardo aguilar no lo había encendido y tú qué opinas de la reacción de pepe aguilar ante la respuesta de su hijo déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo